Una cosa que veo con mucha frecuencia, especialmente en los hombres, es el no saber distinguir entre seducción y atracción y pensarse que ambas cosas son exactamente lo mismo y en absoluto, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver la una con la otra. Y ya te voy avisando, si eres de esos hombres que buscan en YouTube o en Internet técnicas y trucos para seducir a una mujer, estás en el camino equivocado. El mindset, las creencias que tienes en la cabeza, hay que cambiarlas hacia unas más fructíferas y, en el fondo, mucho más productivas. Porque si bien la seducción hoy en día, sobre todo este tipo de vídeos, que en mi opinión a mí no me siento muy identificado con ellos, ni creo que puedan aportar resultados reales en el largo plazo, estas técnicas se basan muchas veces en la manipulación, se basan en presentar una imagen distinta de ti para ocultar lo que llevas dentro, ¿no? Ese interior lleno de inseguridades, de miedos, de pocas ganas de esforzarse y cambiar realmente para disfrazarte y presentarte de otra forma. Y que esa mujer, en este caso, se vea un poco atraída por ti, pero de una forma maquinada, ¿no? Pensada estratégicamente. En cambio, la atracción se basa en cuidar todos los aspectos de tu vida, en forjar tu interior, un interior dominado por la disciplina, lleno de autoestima, que esté realmente satisfecho con su vida y que no necesite a nadie, que acepte la compañía porque puede aportarle cosas beneficiosas, pero que no requiera ni tenga que maquinar, ni tenga que crear estrategias para convencer a una persona porque sabe que si no cuenta con esas estrategias, ni esas palabras, ni esas frases, esa persona jamás se va a fijar en él. Podemos verlo, ¿no? Espero que sí. Si ponemos una comparación con una casa, por ejemplo, la seducción se basaría en crear una fachada súper bonita, una moderna, estupenda, muy estimulante a la vista, pero que una vez entras por el portal resultará que el interior está lleno de mierda, está lleno de ratas, está ahí todo lleno de polvo y obviamente la persona en cuanto vea ese interior va a salir corriendo. El enfoque de la seducción se basa solo en esa fachada. En cambio, el enfoque de atracción, que en el fondo también es el enfoque del propio desarrollo personal, se basa en crear ese interior, en dejarlo lo mejor posible, en trabajar, en afrontar los miedos, las inseguridades, en aceptar la incomodidad, aceptar el sufrimiento del crecimiento y después ya también cuidar esa fachada. De forma que la persona que se sienta atraída por ti, de forma natural, debido a ese valor que tú comunicas y subcomunicas, no solo se vea atraída por la fachada, sino que una vez entre, diga, sí señor, sí señor, qué gusto, qué persona es esta con la que me he encontrado, qué maravilla, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Hullamos un poco de todos estos vídeos y de este contenido que se basa en las palabras exactas, la bio perfecta para Tinder o este tipo de apaños rápidos, porque al final son apaños, son chapuzas, tú no estás cambiando la persona que eres, tú estás intentando modificar rápidamente la apariencia que das para intentar tener unos resultados bastante mierda, si es que vamos a ser sinceros. O sea, si lo único que te importa es ligarte con una tía en una discoteca recurriendo a esas frases de seducción, adelante, pero si te conformas, si no te conformas con eso y quieres tener las mejores experiencias posibles, y además quieres cambiar la forma en la que tú te percibes a ti mismo y como digo, tener una autoestima sana, ser una persona disciplinada y todas las cosas que hablamos en este canal, todos esos beneficios, olvídate de la seducción, céntrate en ti, cuanto más te centres en ti, más atractivo resultarás y una vez hagas ese trabajo, una vez el interior esté bien, ya podrás concentrarte en el exterior y poner un poco más el foco en las otras personas. Pero no nos dejemos embelesar por estas fórmulas mágicas de la seducción, ¿de acuerdo? Pasad un día estupendo. Hasta luego.